Hola, ¿cómo están todos los amantes de la guitarra? En esta ocasión nuestro canal artista Lourdes Joaquina y Américo Corbalán les da la bienvenida y presenta ¿Cómo tocar el vals venezolano conocido como La Partida o también llamado Quiero ser tu sombra? cuyo autor es Carlos Bonet 1892 a 1983. Veremos una versión muy fácil en la cual aprenderemos primero cómo tocar el acompañamiento con la ayuda de diagramas de acordes, segundo cómo realizar la melodía del vals con la guitarra y se incluyen partituras, tablatura y diagramas y tercero una versión con primera y segunda guitarra en la parte del estribillo la cual incluye toda la guía necesaria para realizarlo. Puedes ver el link a cada uno de los capítulos en la descripción del video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, es gratis, además puedes seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en todas las plataformas, eso nos ayuda y nos incentiva a seguir realizando estos trabajos. ¡Vamos al tutorial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!